Música Usando cerros y ruedos te he vendido para verte, palabra de amor que sí Música Traigo la ropa mojada con que hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo pudieran amar diría, con mucho que te amo yo Música Eres floreza hermosa, eres perfunada rosa, que ha nacido para mí Música Lorena ya me despido, mañana me dispara, con mucho hermosa ver Música Eres floreza hermosa, eres perfunada rosa, la dueña de mi querer Música Acerca tu pecho al mío, abrázame tengo frío, y así seré más feliz Música 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 Música